Y escuche esto que seguro va a inspirar a más de muchos. Tener 105 años no le ha impedido a Virginia Hisslop recibir su título de maestría en educación por la Universidad de Stanford. Ella estudiaba ahí en 1940, pero lo dejó cuando trasladaron a Oklahoma a su marido que estaba en el ejército. 80 años después, su yerno habló con la universidad y le dijeron que Virginia podía recibir su diploma porque tenía todos los créditos necesarios y se había eliminado el requisito de una tesis. Así que contó Gavirretti Bastón y a sus 105 años finalmente recibió su título. ¿Qué le parece?